Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuáles son las noticias que hacen noticia hoy? Pues mire, vamos a las informaciones. Luma Energy tendrá que explicar las interrupciones de servicio ante el negociado de energía. Tendrá que explicar por qué los apagones. Así lo dice el periódico El Vocero de Puerto Rico. El negociado de energía citó a Luma Energy y a la autoridad de energía eléctrica, a los dos. La autoridad está generando energía y Luma la distribuye a los diferentes municipios. En una conferencia técnica este viernes tienen que darse cita para explicar qué está sucediendo con las interrupciones de servicio que han afectado a varios municipios desde el domingo. El negociado espera que Luma explique en detalle cómo la limitación actual de capacidad de generación afecta a la proyección de generación. Así mismo Luma deberá decir cuáles medidas si alguno está tomando para evitar la interrupción o recurrir a los llamados relevos de carga. Señoras y señores, además le exigieron a la empresa que explicara el curso de acción, las medidas concretas tomadas o que van a tomar para prevenir o evitar que esto ocurra. Oiga bien, el negociado advirtió que si incumplen con lo que se ordenó, la empresa puede enfrentar una multa de hasta 25 dólares, 25 dólares, 25 mil dólares por día, por violación, así como cualquier otra sanción administrativa. Pero eso no queda ahí, eso no queda ahí. Luma, oiga esto, oiga bien lo que le voy a decir. Luma como que a mediados de agosto solicitó un aumentito en la tarifa, en el costo de la luz para nosotros los abonados. Así por debajo de la mesa, como quien dice, le envió una carta, pero que no se lo digan a nadie, mira, vamos a solicitar un aumentito en la factura. ¡Ah! Los puertorriqueños tienen dinero. Ellos están bien, como dice Bad Bunny, ellos están bien. También la empresa Luma, a cargo de la distribución y transmisión de la misma Luma que estamos hablando, de energía en la isla, le solicitó al negociador de energía que le permitiese adelantar un aumentito en el costo de la luz a los abonados acá en Puerto Rico, en la factura que emitiría ahora a principios de septiembre, pero la petición le fue denegada ayer martes, confirmó la comisionada del negociado. Una de las comisionadas asociadas del negociado de energía, Lilian Mateo, la solicitud de la empresa privatizadora llegó al negociado el 13 de agosto bajo la petición de trato confidencial. No se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, pero vamos a aumentar la luz y todo. Como aumentarle la lucita a la gente de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico tiene billetes, hay chavos en la calle, están los chavos del PUA por ahí, y está todo bien sobre vuelo, un momentito ahora en septiembre. Y el negociado de energía le dijo N.O. N.E.L. Así que señoras y señores, así las cosas. La Guardia Nacional ha tenido que madrugar hoy a sacar las gomas de donde las depositó ayer. Oiga esto, la Guardia Nacional tuvo que madrugar hoy para recoger miles de gomas que habían sido depositadas en una finca por allá por Salinas. Según vecinos, los trabajadores, los trabajos hechos más bien en el terreno no concuerdan con el permiso otorgado al señor Ariel Torres Meléndez. Mira ahí está la foto, más o menos de donde estaban depositadas las gomas. Cerca de 25 Guardias Nacionales madrugaron hoy para recoger miles de gomas depositadas ayer en la finca Los Oréganos de Salinas, aledaño a la comunidad Rancho Guayama, donde la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Fuego en Puerto Rico, Codepola, construye un campo de tiro que no ha sido aprobado, no tiene los permisos. Esto al cumplir con el mandato del Ayudante General de la Guardia Nacional, José Reyes, quien ordenó el retiro del material tras la denuncia realizada por la senadora del Partido Independentista, María de Luz de Santiago, ya que el proyecto impacta directamente al Acuífero del Sur. Significa que si no hubieran hecho la denuncia de que se depositaron las gomas allí, pasaba por debajo de la mesa y allí se quedaban las gomas depositadas, impactando directamente, mira aquí lo dice, impactando directamente al Acuífero del Sur. Señores, impactando directamente al Acuífero del Sur. ¿Cómo es posible que aquí se estén haciendo cosas como esa? Eso es un delito ambiental, eso es una atrocidad. Esta mañana yo lo dije en la radio, mencioné precisamente los Acuíferos del Sur, que están correntes de las montañas de Guayama, por ahí para abajo salinas hasta acá, y descansan acá en la llanura de Santa Isabel y Ponce. ¿Cómo tú vas a depositar ese material allí? Así, señores, hubo que removerlas hoy mismo. Así aconteció, señores. Definitivamente no sé qué está pasando en este país, que las cosas se están haciendo a lo loco y sin pensar, y esto nos está trayendo problemas. Por otro lado, señores, hombre iracundo, esposa a una empleada del Departamento del Trabajo, porque no le habían llegado los cheques del desempleo. ¿Qué de cosas están pasando en nuestro Puerto Rico, señoras y señores? ¿Qué de cosas están pasando en nuestro Puerto Rico? Este señor, este hombre, fue arrestado a media mañana de hoy, miércoles, porque presuntamente esposó a una empleada de la Oficina del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que ubican la avenida José de Diego en Arecibo, para que lo atendiera, ya que no había recibido los cheques del desempleo. Según el informe de novedades, los sellos ocurrieron a las 10 y media de esta mañana. El sargento Alex Novoa, del precinto de la policía, supervisor del precinto 107, arrestó al hombre de 37 años, que se alega que también agredió a varios empleados en el Departamento del Trabajo, en Arecibo. Señores, ¿pero qué culpa tienen los pobres empleados del Departamento del Trabajo? Ellos están haciendo precisamente su trabajo. ¿Cómo tú vas a ir a agredir, a dar palos y a esposar a una empleada? Este señor se ha buscado el problema de su vida, lamentablemente. Lo dijo Junior Muñiz, si te gusta nuestro contenido, suscribir en las plataformas de YouTube, en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Estamos, bajo lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Gracias.